¡Suscríbete al canal! ¿Habéis puesto la ofrenda de desguace, mamones? Es verdad, cabrones. No pongáis ofrendas de mapas. ¿Quién coño es? Yo no la he puesto, eh. ¡Siii! ¡Eso ha sido el puto banco! Ya sabemos quién ha sido. Puta maconda, tío. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¡Siii! Queremos poner un mapa nuevo. Voy a poner ofrendas de otro mapa. ¡Siii! Muchas gracias, afición. Este es para vosotros. ¡Siii! Voy a dar la vista. ¡El bosque de la guardia! ¡Es mi bosque! Los ganchos de la enfermera molan. ¡Es mi bosque! ¡Con el anáctono de los muertos! ¡Patrulla, gitana, on duty! ¡Pip, pop! Se nota, se nota que los estudios pues no eran los nuestros. Oye, el carburador lo tiene usted mal, eh. ¡Madre mía! Acabo de hacer una revisión. Y la tapa del cánter también. No sé que me da que hay que correr. ¡Madre mía! No veo nada, 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 que suerte has tenido, tío, o sea, te he dado el machetazo de estar tan pegado. ¿Qué suerte has tenido de qué? O sea, si he ido directo hacia ti. Mierda. Sí, sí, pero al estar tan pegado, al darte la hostia, te he perdido completamente. He pensado, he pensado, a lo mejor, si sigo pa'lante, la atravieso. ¡Se nos va a te pegar! Aparecí una canción, ¿sabes? ¡Se nos va a te pegar! ¡Se nos va a te pegar! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ay, me gusta más! Sé que estás aquí, sé que estás aquí, pero no sé dónde. ¡Dato, dato, gente! Si veis que se va a... ¡Eh! ¡No me pegue, Caponix! Si veis que se va a te pegar, no se puede atravesar el bicho, ¿vale? Se para justo en tu cara y te pega. Vale, no, 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 fue suerte. Patrulla gitano en tu ticha, vale, va. Venga, fue suerte. A mí me habéis dejado cholo. ¡Ah, pobrecito Luby! Nadie me quiere. Hemos empezado bien, ¿eh? Luby, yo te quiero, vente conmigo. ¡Bien! ¡Tú vete a tomar por culo, Selen! ¿Estás tú ahí? ¿Eres tú? Ah, es verdad. Ah, pues es verdad. ¡Qué casualidad! ¡Qué susto me ha estado, hijo de puta! Este personaje mejora, tiene que ser Dios, tío. ¡Qué susto me ha estado! He venido ahí, como eres poco feo, cabrón, ¿eh? ¡Oh, el bosque de la guardia! Vale, no, le digo que tú corría. Vale, más uno. Pero corría mucho. Mucho, mucho, mucho. Veo una señora... ¡Fea! Es una señora ahí parada, que me ha dado un huevo de miedo. Y da mucho miedo, tío. Además no tiene piernas. Sí, sí, pero es que... Va, va flotando. Pero es que se ha quedado parado para transportarse la vista a lo lejos y me ha dado un miedo verla, tío. ¿Y con qué parte de las maderas? Con la mano. ¡Ay! ¡Hija puta! ¡Erumi! ¿Y por qué tiene que gritar tanto? No se puede quedar... No lo sé, además grita de una forma muy... ¡Te va a joder la garganta! No, pues tengo una buena... Te ayudo, señora. Hermanita mía. Puto no, ¿eh? Puto no, ¿eh? Puto no, me ha hecho el lío el cabrón. Pero no está por mucho tiempo, no, ¿eh? Hermanita de empatía. ¡Oh, no! Apareció un lolo, tío. ¡La tenemos! ¡Me he pasado, me he pasado! ¡La tenemos, la tenemos! ¿Qué ha pasado? ¿Eso qué es, tío? ¡Estoy viendo las figuras al fondo! ¡Me he metido en un armario sin que des! Por eso te he pillado, ¿eh? Todavía tiene suerte el hijo de puta. No tengo ningún gancho cerca. ¡Tengo que hacerlo muy rápido! ¡Tengo hacerlo muy rápido! ¡No, no, no! ¡Puedes, puedes parar! ¡No! ¡Twingle, twingle! ¡No! ¡Otra vez! Pero, a ver, cuando me matan... ¡Pero, que abro, que abro! ¿Podéis dejar de hacer puta patria, quitarlo cuando me matan, hijos de puta? ¡No! ¡Joder! ¡Pero, pero! ¡Venga, es tu cara, chaval! ¡No te quiero! ¡Toma! ¡Me da igual, pero he salvado a Mirones! ¡Sí, sí, sí! ¡Venga! ¡He salvado a Mirones! ¡Pero, que no! ¡Vamos a terminar esto! ¡Pero, por dónde me engancha! ¡No lo sé! ¡Joder! ¡Un poquito más y os vais a Cuenca, ¿sabes? ¡Vamos a Cuenca, 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 Cuenca! ¡Vamos a Cuenca! ¡Vamos a Cuenca, Cuenca! ¡Joder, que no hay un besito! ¡Y tú acuestas conmigo! ¡Qué te dirías esta noche! ¡Te sentimos conmigo! ¡Joder! ¡A mi puto lado! ¡Pero tienes que has cuidado a dos personas en el generador del lado! ¡Ya, ya! ¡Yo sé, si os voy a todos! ¡Y lo hemos reventado! ¡Estoy escuchando cómo estáis curándoos el plan mierda! ¡O sea, cómo estáis fallando las curaciones! ¡Pero yo estoy fallando, señora médico! ¡Dios cojones! ¡Solo se escucha... Profesional. Muy profesional. Para un momento. ¿Qué? Cúrame. Ah, vale. Antes de que la liemos. ¡Ay, lo siento! Lo siento. Me he quedado sin botiquín. Ya no te puedo curar. ¡Sigue curándome, cabrón! No puedo, no puedo. ¿Cómo te curo? Sí puedes. Sin botiquín puede curar. ¿Ah, sí? Pero puedes. Lo cual me parece que es una cheta enorme. ¡Uy, qué puro! No está todo hecho. Sin eso... Pero creo que el botiquín no te recupera sangre. O sea, el botiquín te recupera sangre y esto no. Ah, puede ser. ¡Esto ha faltado tiempo, eh! Tengo mucho miedo. Está todo muy oscuro. ¿Alguien me ilumina? Yo no. Yo ilumino el camino. Bueno, tenéis dos generadores super calentitos, tío. Sí. No. No, se lo acaba de pasar en la 1. Eso que ha sido. El pájaro loco. ¡Lo te lo he tenido! Es muy chungo, es muy chungo. Es muy chungo, es muy chungo. Y de intentar saltarle a alguien con el TP, estás jodidísimo. Estás jodidísimo. Madre mía la que le dio. Es que es muy jodido, es muy jodido. Es muy jodido, es muy jodido. Ya probaréis. Mola mucho, pero es jodidísimo. Porque no sabe si te vas a parar lejos o te vas a parar cerca. Y ya está, ya estoy jodido, ya estoy jodido. Joder, hermano. Pero no, no puede pararte. Hay que encontrar un puto generador que no esté hecho allá. ¿Dónde está? Lleiter. Alligator. Contar hasta diez. Uno. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ocho. Nueve. Y veintidós. ¿Qué tal, hijo de puta? Pero cabrón, ¿pensabas que ibas a acceder el generador? Y yo también lo pensaba, pero no lo hice. Estar hasta diez para que le pegase una hostia. Claro. ¿Alguien tiene un generador? Vale. Yo tenía uno con el Eruvi, pero... Vale. ¿Qué quieres? Sí, ahora hay dos súper rápidos gracias a ti. ¡Ayuda! 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 ¡Estoy estentado! ¡No! 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 ¡Era broma! A ver... Ya está, ya está. ¡Vea! Vale, vale. Twingle, Twingle, Twingle... Twingle, Twingle... Twingle, Twingle... ...Vingle el gancho... Oh, game, bro. Vale. Es una perda. Sí. Te va a campear, eh. Te va a campear porque ya salimos nosotros. No, no, no. Está lejos. Twingle, Twingle, Twingle... Tengo la puerta aquí abierta, ándale. Tengo la puerta abierta, tengo la puerta abierta. No, no, no. Yo también. Es muy chungo, 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 es muy chungo. ¡No puede ser! ¿En serio, cabrón? Excelente. Excelente, tío. Si no está... Si no está... Si no está mejorada, este personaje es muy jodido, pero mola. Mira, mira lo que te podemos salvar, ¿sabes? A tomar por culo. WIGEL, 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 WIGEL. ¡No! ¡Me lo déjame spam! ¡Me lo déjame de una puta vez! ¡Mierda! Está muerto ya. Ahora sí que está muertísimo. A tomar por culo, dale, tío. Yo ya me culado. Me he jugado la vida. Ahora, mueres ya. ¡Noooo! ¿Te mueres? Sí. Vaya hijo de puta, campeón de mierda. Tito, tito, tito... En verdad me pasa por vacilar, porque tenía el generador ya hecho y me iba a reventar la cara. A tomar por culo. Ya me voy. Hasta luego, Nane. Adiós. ¿Pero por qué estás reparando eso? El W sigue reparando, ¿sabes? Pues da, me da más putos. No sé si, pero estamos en privada. No vale para nada, ¿va? Ya. ¿Es lo que quiere apuntar la trampilla? Es que me queda poco. Ah, está al lado de la trampilla, hijo de puta, ¿o qué? La trampilla, sí, claro. Es que tiene, está justo al lado de una puerta. A ver. A ver. Rumpa, lumpa, topi, napati, pum. Amda, da, pin, tom, pin, pam, pin. Rumpa, pumpa, topi, tip, pum. Jajaja. ¡Tepete, tepete, tepete! ¡No! ¡Corre! ¡Mate, vos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Atención, la segunda! Te ha quedado todo radiado en otro vídeo. ¡Uy! 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 ¿Qué hacemos? No lo sé, ¿eh? ¿Jugar ping-pong? ¿Quieres jugar a ser mi amigo? Venga, va. Vale. Vale. ¡Hola! 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 ¡Bueno! ¡La hostia es la de la! ¡Niebla! 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 ¡Y más niebla! ¡Niebla! ¡Qué nudo! ¡Uh! ¡Vale! ¡Y me toca la granja! ¡Te lo vas a pasar de bien! ¡Hostia, tío! ¡Venga! ¡Aquí no veo nada de nada! ¿Aquí se sienta el río o no? No. ¿Llevas herramientas o...? Lleva a Botekin, creo. Lleva a Botekin. Lleva a Botekin. ¡Eh! 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 ¡Patrulla Gitarra! ¡Eh! ¿Quién ha sido? ¡¿Dónde estáis?! ¡No es justo! ¡No, no! ¡Pupo que no! ¡Ha sido tú! ¡Vámonos a otro! Un poquito. ¡Estáis todos ahí juntitos! ¡Y aquí! ¡Por favor! ¡Acho si cree! ¡Me he despintao! ¡Vale! ¡Ahora sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¿Qué te ha pasado? Ha sido una bugada muy tocha. ¡No sé dónde estoy! ¡Es que ni siquiera sé dónde estoy! ¡No me lo creo! ¿Alguien ha bajado para abajo? ¿En serio? ¿Cómo salgo yo ahora de aquí? ¡Un suicidio! ¿Estás aquí? ¡Sí! ¡Hola! ¡Déjame! ¡Yo no me muevo! ¡A ti no me cuelguen! ¡No! 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 Aquí no hay nadie más, ¿no? No tendrá ningún amigo, ¿no? ¡No! ¡No hay ninguno! ¿No hay ninguno? ¿A poco me fío de ti, cabrón? ¡No! ¡No hay ninguno! ¡No hay ninguno! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡No! 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 大 monstrual ¡ Imaginada! ¡ alone! ¡No me gusta! ¡Te mira! ¡Te miro! ¡N PUES避 ti aldo! ¡Si! ¡Está cantándote Hardcore! ¡Si! ¡Ah! ¡No! 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 Es que, no, no se va a jugar más rápido ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Sálvame ahí! ¡Se ha quedado de ahí! ¡Se ha quedado de ahí! ¡Estoy perdido este de aquí! ¡Viva coño, gordo! ¡Corre, corre, corre! No sé qué está pasando, no sé qué está pasando No sé qué está pasando Yo tampoco ¡Hola! Nos hemos chocado todos y no sé qué ha pasado ¡Ay, ayuda! ¡No! ¡Hostia, cómo se ha librao, Wissi! ¡Hola, Sede! Ven aquí, Sede ¿Dónde estás? Aquí Ven, ven, ven Bueno, la junto a la trócola ¡Ay, Dios! ¡Tú me acaricias a mí! ¡Y luego yo te acaricias! ¡Vale! ¡Tú me das cremita! ¡Yo tengo un botiquín! ¿Dónde? ¡Que sale, muchachita! Pues si me das a la vez, creo ¡Uf, qué susto, tío! ¡Qué susto más da, me he giratito, hijo de mí! ¡Yo también me quedo a la vez! ¡Ven, aquí mismo! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Ven, no, 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 no! ¡Pucha! ¡Ven, no, 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 no! ¡Vale, vale, vale! ¡Ven, no, no, no! ¡Ven! Os debo la vida ¿Cómo que no? ¿Dónde estáis, tío? Os he perdido todo ¿Pero vi? No, no, no pergunte ¿Dónde estáis para que te iba a curar? ¿Cocainómana? Ahí, ahí, alguien, creo ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Uf, uf! ¡Pues creíste bien, Macu! ¡Hombre! ¡Pero le salió un mal a jugada! ¡Sí! Porque el teleport... ¡Hay veces que se choca! ¡Cuando está, es cuando está cerca! ¡Ah, eso es lo que me ha faltado! ¡Ah, el nitroclástico! ¡Barbara, eh! ¿El nitroclástico? ¡Uf! Estás nocleido más toideo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ok! ¡Uf! ¡Venga, va! ¡Aaah! ¡Ostia, el que hemos dejado medias antes, ¿alguien lo ha hecho? ¡Eh, no lo sé! ¡Yo, yo he estado uno que vi una mancha ahí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ostia! ¡Ostia, me lo he encontrado de cara! ¡Qué bien! ¡Bien! ¡Mas has asustado en todo, tío, Herubi! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El asesino que se asustaba! ¡El asesino! ¿Dónde hay un gancho? ¡Ah, y aquí abajo! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Sí, abajo, sí! ¡Pero si es que es lo que está cerca! ¡El nitroclástico de campeón! ¡Pero el nitroclástico de hijo puta siempre te cuelga abajo! ¡Venga, aquí! ¡Vaya risa de cabrón! ¡Vaya risa de hijo puta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya risa de cabrón! ¡Vaya risa de cabrón! ¡Vaya risa de cabrón! ¡Esta me vais a morir, tío! ¡El puto generador más difícil de la historia, tronco! O sea, me están saliendo 80.000 millones de... ¡Vaya risa de cabrón! ¡Cuando pasa esa mola, porque lo haces un cero! ¡Vaya risa de cabrón! ¡ZARVARME! ¡Uhh! ¡Pum, plum, plum! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía, Willy! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Cring! ¡No me lo creo! ¡Vale, abrir las puertas! ¡Abrir las puertas! ¡Vamos a poner Ubi! ¡Vale, ya sé dónde está la trampilla! ¡Mhm! 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 ¡Makonda está campeando! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Me acabo de acercar! ¡Lo escucho cerco! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Vale! Chicos, la tática es... ¡Patrulla! ¡A ver! ¡Vamos todos juntos! ¡Esto como los ruchos! ¡Vamos todos juntos! ¡Jajaja! ¡Una lo levanta! ¡El resto, yo tengo una linterna! ¡Yo le ciego! Y luego salimos pitando ¡Para va! ¡Darvarme, por favor! ¡Abro esta puerta y voy! ¡Vale, voy! ¡Aguanta, Eruguelo! ¡Aguanta! ¡Puede mi herpinchada! ¡Lo escucho cerca! ¡Puede cerca! ¡Puede cerca! ¡Puede cerca! ¡Puede cerca! ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡Están las escaleras! ¡No! ¡Ojo! ¡No habéis venido conmigo! ¡Te han dejado tiradísimo! ¡Que has sido tú solo! ¡Pensaba que habías entrado ya! ¡Puede que para mí que estabais aquí! ¡Ya! ¡Ya se vuelve para abajo! ¡Uno! ¡Joder! Tire Rubi, tío ¡Tenías que haberme dejado mi primero! Te da comes ¡Hostia! ¿Lo ves? ¿Por qué hace eso, tío? Hay veces que teleporta y hay veces que no Vamos a ver, ¿quién estaba aquí abajo? No me lo creo, ¿no? Debo salir de Rubi en el momento... No me lo pinches tampoco ¡Oh! ¡Me ha tirado de una! ¡¿Really?! ¡¡Me ha tirado de una! Sí, porque estaba muy Jodillo, tú pa' abajo Pero salte de ahí, salte de ahí Tira pa' abajo, salte de ahí Hombre, ¿qué quiere que haga? Sal de ahí, sal de ahí Yo estoy muerto, sal de ahí No, y lo levantan al Nonen ¿Dónde estás? Yo te lo voy a decir aquí, con el asesino escuchando ¿Estás en zona de operaciones? No Eso es lo mismo que decirte lo gilipollas No sé cómo ha intentado ser ir por la ventana, chaval Vale, vale Madre mía, me he salvado Sí, claro que te has salvado porque no sé dónde estás Telen Yo cubro Usa la interna Ya Vale, corre con hijo de puta a todos No, no, es que no sé dónde estáis No, 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 no ¡Corre! ¡No! ¡A por la puerta! Vale, vale ¡Va, va, va! ¡Quieto, quieto, 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 quieto! ¡Quieto! ¡Quítate, corre, corre! ¡Quieto, aunque aquí estamos bien! ¡Hazme caso! No lo sé yo ¡No lo sé yo! ¡Estás en nada, estás en nada! ¡Estás en nada! ¡Venga, va, pum! ¡Vamos! Yo todavía no os veo Es que no os veo Es que no os veo Es imposible ver Por favor, no quiero volver Se ha quedado parado Después del TP Y le he hecho con la interna en la cara ¡Tú, hijo de puta! Va, 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 va Eso, eso, eso Vamos, eso ¿Y a Telen? Yo estoy a salvo Vale, pues yo también ¡Vamooos! 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 ¡Me está lendo por culo! ¡Vamooos! ¡Me acabas de desistir! ¡Hijo! ¡Te has puesto Te has puesto a TP Cuando te apuntaba con la linterna Y parece que me has sacado el dedo, tío Os quiero mucho a todos A todos los mi alma Que me apoyan cada día Sí, 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 sí Os quiero mucho a todos Sí, 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 sí